Buenas a todos y bienvenidos a una nueva review. Hoy traemos este precioso Peugeot 208 GTI importado a Alemania. Lo encontramos disponible por 11.900 euros en gestión car de pared servallés. Esta unidad en concreto es del año 2013 con 126.000 kilómetros, 200 caballos, gasolina. Tenemos el libro de mantenimiento sellado y la última revisión se ha realizado hace tan solo 2.000 kilómetros. En lo personal me encanta la combinación de colores de este coche. Combina muy bien el negro con el cromado. Parece un 208 normal pero es un GTI. Sí, porque además tenemos todos los detalles en rojo ahí delante y aquí en la pinza también tenemos el detalle en rojo. Y como más adelante veremos... Ahí dentro también tenemos detalles en rojo pero bueno, nos lo dejamos para luego, Seri. 17 pulgadas montada encima de un neumático que sirve para todas las temporadas. De las cosas que más me gustan de este coche son los retrovisores cromados. Si seguimos a la línea esta, llegamos al debate de GTI. Los faros de este coche son LED y como era muy típico en esa época del año 2013, tenemos aquí la tira LED que llevan todos los coches, los Fiesta SST, los GTIs, etc. La deportividad de este coche está resaltada con cromado y rojo. Aquí atrás en el maletero tenemos esto que pone Peugeot en rojo con detalle en cromado y aquí el logo de GTI en cromado y rojo. Es así todo el coche, todo, todo, todo el coche. AP S serie, una salida doble. Lo que menos me gusta de este coche es la parte delantera. La mirada no es que me convenza mucho. Pero, mi parte favorita, parte de los cromados en los espejos, esa parte trasera, de noche, luce espectacular este GTI. Ahora os vamos a enseñar el interior del cochecito. Para empezar, prueba de entrada. Bien, ¿no? Muy cómodo. Pero has entrado fácil. Sí. Nada más entrar, lo primero que nos encontramos es este embellecedor con detalles en cromado y en rojo. Como todo el coche. Los asientos son de teda con cuero, con detalles en rojo también. La verdad que en todo el viaje de Alemania hasta España nos ha parecido unos asientos súper cómodos. En ningún momento nos dolió el culo. En lo personal, me recuerdan un poco a los asientos del Fiesta ST. Hay pocos asientos así en el mercado que sean tan cómodos. Para finalizar con el tema asientos, las orejas son lo mejor que tienen porque te recogen perfecto. El volante en cámara os parecerá raro. A lo mejor incluso un poco feo. Pero en persona gana mucho. Es un volante pequeño pero preciso. Abajo tenemos el emblema de GTI en cromado con rojo. Donde situaríamos las manos, está como un poco perforado para que cuando te suden las manos absorba el sudor. Tema botones. Para ajustar el volumen. Para cambiar de auxiliar a bluetooth o radio. El botón se llama SRC. Para navegar por la pantalla. Y presionamos y le podemos dar al ok. Para acceder a nuestra lista de llamadas y llamar a la gente que queramos. Las luces de este coche son automáticas. Cuenta con control de crucero. En el otro lado está el impia parabrisas. Y pantallita. Teniendo en cuenta que este coche es del año 2013, es muy raro que tengamos una pantalla tan avanzada. En los otros coches que habíamos tenido, como por ejemplo el Fiesta ST o el Audi. La verdad que las pantallas estaban muy pero que muy atrasadas. En la del Audi por ejemplo no era táctil. La de Fiesta era un cuadradito pequeño que tampoco era táctil. Y el mini ni teníamos pantalla. La verdad funciona perfecto el táctil. Todo, todo, todo. Se nos había olvidado comentar que tiene sensores aparcamiento. Los altavoces son un extra que son JBL. Suenan perfecto. El tablero es bastante sencillo pero bonito. Tenemos luz ambiental por aquí. Que de noche queda genial. En este pequeño cuadro debajo de la pantalla tenemos el climatizador junto a los warnings y el cierre centralizado. En la palanca de caja de cambios vemos otra vez el detalle cromado con rojo. El cambio es de seis velocidades. Y la verdad es que es muy directo. En todo el coche contamos con cuatro reposavasos. Dos delante y dos detrás. El freno de mano es manual. Los pedales son deportivos en aluminio. Vamos a seguir al Sergi. Y vamos a ver qué tan espacioso es este coche detrás. Para abrirlo pues tenemos la típica palanquita de coche de tres puertas. Empujamos hacia delante. Una botellita de agua. Y a ver cómo vamos para adentro. Comparándolo con otro coche como el GTD. La verdad es que me parece bastante estrecho este coche detrás. También es verdad que vamos con el asiento muy para atrás. El asiento está muy para atrás pero igualmente... Mira mis piernas. O sea que... Hostia, está grabando. Fijaos. Nada de espacio. Nada. El estado del coche por dentro es muy bueno. Los asientos, todas las costuras y tal... Están en perfecto estado. Vamos a hacer la prueba de conducción. Y voy a arrancar el coche. A ver cómo suena el arranque. Pequeñito. No he dado escape campeón ni nada. O sea, suena un coche de gasolina normal. Pero tiene 200 caballos. A mí ya lo iremos viendo ahora cuando lo conduzcamos. Pero me gusta más cómo suena este coche de serie que el Fiesta ST. El Fiesta ST de serie no sonaba tan bien como este. Este lo dejaron sonar un pelín más. Bueno, vamos para adentro, ¿no? Lo primero que podemos comprobar a conducir el coche. El embrague. Fácil de usar. La dirección de este coche es blandita. A medida que vamos subiendo la velocidad se convierte en más dura. La zona muerta en la dirección de este coche, ¿verdad? No hay casi. No hay casi nada. No es tan bueno como el Cooper S, pero no tan malo como el MX-5. Cuanto de respuesta al gas lo vamos a comprobar ahora. Con tercera 2000... Empuja. Sale muy bien. Muy reactivo el gas. La salida muy buena. La salida de este coche es buenísima. Lo que más me gusta... Bueno, yo no sé si Carlos piensa lo mismo, pero es que se siente muy ligero las curvas. O sea... La verdad es que el coche da mucha sensación de agilidad, pesa muy poco, tiene 200 caballos. La posición de conducción, yo la noto, no sé qué te parecería a ti, un pelín más alta que, por ejemplo, el Fiesta 7 o el Cooper S. Y a lo mejor eso te da menos sensación de velocidad, pero a pesar de eso la respuesta del coche es muy buena. En comparación al Fiesta y al Mini que hemos tenido, este coche es mucho más fácil de llevarlo al límite, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que la tercera, este coche, es muy pero que muy larga. En la subida que acabamos de hacer, hemos notado una respuesta muy buena. Se nota que tiene 200 caballos. Como siempre, comprobación del bache. Normalmente lo pasamos a 20. Y hoy lo vamos a pasar a 25. Muy bien. Se nota firme. En esta zona que está un poco más bacheada, vamos a poder comprobar qué tan firme es la suspensión. Yo por ahora la noto, no sé, no es la mejor que hemos subido. Sí que es verdad que se nota que el coche no va tampoco tan, tan pegado al asfalto. Los baches no le hacen bien. Al menos lo que se transmite desde la posición del copiloto es que otros coches, por ejemplo, el Cooper S a lo mejor era más firme. El Fiesta 7 con la suspensión H&R no sería tan firme. Este bache no está mal y mira que es duro. Cambio directísimo. El pedal del freno al principio es muy blando, no hace nada. Y luego, a medida que vamos presionando, de golpe el coche frena. El gas, como cualquier coche de gasolina de calle, es bastante reactivo. Tiene mucho, pero que mucho recorrido. Este es el consumo que hemos hecho, Carlos y yo, de Alemania hasta España. 5,8 de media. Íbamos por autopista todo el rato, pero hubieron tramos que cogimos nacionales y tal. Pues bueno, no solo esto además, sino que el coche lo hemos tenido ya desde hace dos semanas y lo hemos conducido bastante. Y vaya, la media no se dispara. Aquí tenemos otra media, más reciente, 6,7. Y más realista porque esta la hemos realizado por ciudad, carretera, autopista. Bueno, Sergi, prueba de sonido, ¿no? Vamos a ver. A ver, no suena mal el bichillo. Le faltan unos penentes como la verdad. Le falta, sí, como la verdad, ¿no? Pues bueno, procede a salir, pa'lante. El coche, como he dicho al principio del vídeo, se encuentra en Gestión Car de Paredes del Vallés. Tenéis toda mi información en la descripción. A nosotros nos sirve la ayuda que sigáis apoyando nuestros vídeos, os suscribáis y dejáis vuestro like. Y nada, Carlos, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Nos vemos, chavales. 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 Chavales.